El gran proyecto sin duda de Marina del Pilar Ávila Olmeda como presidenta municipal y ahora como gobernadora es el centro histórico y chinesca de Mexicali, una especie de revolución de Tijuana, aunque aún falta un buen trecho para que sea el gran punto turístico de la capital. Un proyecto que ha sido impulsado por comerciantes, por residentes, por líderes de la misma comunidad que han buscado rescatar un espacio que representa el origen y nacimiento de la ciudad. Es un proyecto complejo, es un proyecto difícil que ya muchísimas administraciones han tenido. En el centro histórico siguen los contrastes, por un lado calles embellecidas y por otro lado los edificios abandonados y algunos problemas como la inseguridad y la limpieza. Desplazamiento social dentro de la zona y la otra pues estamos trabajando en fortalecer los servicios públicos como la seguridad, la limpieza, el orden urbano dentro de la zona. Estamos ahorita trabajando en una línea de acción de seguridad que va enfocada en poder rehabilitar. También hay diversas controversias como la instalación de un casino. Bueno, nosotros claro que estamos trabajando en el tema de las adicciones, se está revisando en dónde se están generando más casinos pero que siempre cumplan con los permisos que deben de cumplir. En este caso en particular el casino cuenta con todos los permisos, en la zona no hay otro casino. Al final los ciudadanos ven con buenos ojos este proyecto, lo que pasaron muchos gobiernos donde sólo fueron promesas. Muy bonito, quedó muy bonito esto. ¿Qué le falta? Pues en realidad, bueno, lo único que como que veo es que sí dejaron muy pequeños los espacios. Pues se ve tranquilo, yo estoy aquí por las mañanas, pero se ve tranquilo. Con producción de Jorge Madera, para Notizona MX, redefiniendo la información José Manuel Yepis.